Flor y Canto presenta Lunes de la semana 32 del tiempo ordinario Condúceme Señor por tu camino En esta semana hemos sido invitados a que como la viuda del Evangelio seamos capaces de dar todo y no que demos sobra todo lo que tenemos para vivir Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17 versos del 1 al 6 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No es posible evitar que existan ocasiones de pecado pero hay de aquel que las provoca más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla Tengan pues cuidado Si tu hermano te ofende trata de corregirlo y si se arrepiente perdónalo y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente perdónalo Los apóstoles dijeron entonces al Señor aumentanos la fe El Señor les contestó Si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a ese árbol frondoso arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería Palabra del Señor Mis queridos hermanos podemos decir que tres son los temas que toca el Evangelio de hoy Uno el escándalo Segundo el perdón y tercero la fe Escándalo Somos responsables mis hermanos no solo de nosotros mismos también de quienes viven a nuestro alrededor sobre todo de los más pequeños Perdón es decir corazón generoso para amar sin límites Fe con criterios exclusivamente humanos es difícil vivir el seguimiento al Señor Por eso preguntemos ¿Soy causa de escándalo? ¿Cómo está mi vida? ¿Supero también los efectos negativos del escándalo con perdón y con fe? Señor aumentanos la fe para poder perdonar siempre y para vivir con coherencia y caridad hacia el hermano Mis queridos hermanos en este camino de darlo todo como la viuda del Evangelio el darse a los demás movidos por nuestra confianza en la fidelidad de Dios hoy se nos presenta lo siguiente llamado a tener cuidado de no ser ocasión de pecado de escándalo para la gente sencilla Segundo a ser capaces en el amor que el Señor nos tiene a vivir la corrección al hermano no condenar sino siempre salvar y tercero a perdonar al hermano siempre todo esto siempre será una exigencia y un reto por esto necesitamos pedir como los discípulos Señor Señor aumentanos la fe Señor condúcenos por tu camino y por esto desde el libro La Sabiduría nos invita a que busquemos al Señor Él se deja encontrar por esto mis queridos hermanos Señor aumentanos la fe debe ser nuestra oración para poder así perdonar siempre y para vivir con coherencia y caridad hacia el hermano como la viuda del Evangelio tratamos de seguir dándolo todo y no demos sobras porque el que ama es aquel que se da a sí mismo por la felicidad de los demás mis queridos hermanos gocemos el amor de Dios amando gocemos el amor de Dios compartiendo lo que Dios nos ha dado como esa pobre viuda que da todo lo que tenía para vivir paz y bien bendiciones